Este sudamericano este año tiene la particularidad que hay más mayor cantidad de participantes que el año pasado. Este año vienen todos los países de Sudamérica. Nuestro objetivo fundamental, como he dicho anteriormente, es revalidar el título del año pasado. El año pasado se obtuvo en primer lugar en la general. Este año no hay otro objetivo que no se hace. En esta edad hay que trabajar mucho. Son edades prácticamente de iniciación y desarrollo de los atletas. Es un trabajo constante para mejorarlo físicamente y técnicamente. Tanto también en la parte táctica. Este deporte es bastante rápido y si quieres ganar tienes que tener bastante fuerza, ser rápido y también pensar con la cabeza. Tener calma. Sí, porque si te descontrolas también fallas, nada más. El primer ejercicio para mí es como casi de estudio. Viendo sus debilidades, o sea, si le molesta el efecto o las bolas rápidas o al centro. ¿Cuáles son tus características de juego como para atacarlo al rival? Tengo buen efecto en la izquierda y de ahí la bloquea suave y yo puedo atacar. ¿Tú crees que Perú tiene muchísimas posibilidades de ganar? Sí, definitivamente. Este año el equipo es bastante fuerte. Como se ha visto también el año pasado, ha habido bastantes resultados y hay muchos que todavía siguen en el equipo de este año. Y yo creo que nuestro nivel en realidad es bastante comparable con el de otros países o mejor en ciertas formas. Porque el equipo de este año también es más grande. Bueno, estos chicos muchos de ellos tienen un gran futuro. Todo depende del trabajo y la superación que tengan diariamente. Todo el esfuerzo que pongan para tratarse metas superiores cada año que pase. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Llegar a ser, alcanzar la mayor cantidad de medallas en los próximos juegos latinoamericanos. Ser de las mejores atletas de Latinoamérica para después pasar a otros niveles mundiales. ¿Hasta qué edad quieres jugar tenis en esa? Quiero jugar todo lo que pueda. No importa la edad. En realidad, según mis padres debería jugar hasta que terminara el colegio. Pero a mí me gustaría seguir jugando hasta que terminara una carrera y todo. Sí, sería muy divertido. ¡Gracias!